Y hay gente que está desde hace mucho tiempo y no tuvieron la capacitación y hoy tienen la oportunidad de capacitarse en lo que se refiere a la faz legislativa. En relación a este tema, la capacitación es lo primero y lo que está, digamos, haciendo falta en la administración pública. Sí, yo creo que siempre viene bien una capacitación. Hay muchas cosas que día a día se van agregando a la parte legislativa y por ahí es importante que ellos también se adecúen a lo que se exige y que puedan estar al nivel de otras legislaturas y no nos quedemos en el tiempo. También en el día de hoy, no lo anuncio extraoficialmente, pero va a venir el día que vamos a firmar el convenio con el ministro de Educación por el tema de la finalización del nivel secundario. Nosotros hemos detectado 160 casos, 160 casos que están trabajando y no han terminado el secundario. Tienen la oportunidad a través de ese convenio con el ministerio de Educación para que puedan finalizar el nivel secundario que es tan importante para el trabajo en cualquier área y bueno, y más acá en la parte legislativa. Aparte, muchas veces la burocracia de los expedientes y todo lo demás, ¿se está buscando también acelerar con esos tipos de cosas? Sí, todo. O sea, esto implica una mayor perfección en todo, que se aceleren los pasos de algún proyecto, de alguna presentación, porque la gente también pide un subsidio, por decirle, pasa mesa, otra mesa, otra área y nosotros necesitamos que el empleo legislativo esté capacitado en todo sentido. Entonces, vamos a ir con esto, lo cual es muy importante para ellos y para nosotros como funcionarios, de que ellos estén perfeccionados para que no trompecemos con nada. Este convenio que se tiene pensado firmar con Educación, ¿tiene pautado utilizar horas de trabajo para poder cursar los estudios? Si es necesario darle de las horas de trabajo, yo lo voy a hacer porque es algo muy importante para que ellos puedan terminar su nivel secundario, que en cualquier lugar que vas a pedir un trabajo, te piden, tiene el secundario y si no lo tenés, no te contrata nadie. Y acá hemos detectado 160 casos. Entonces, queremos que esa gente, no es que la vamos a correr ni nada por el estilo, pero sino darle la oportunidad que pueda terminar el secundario. Ya pasando al ámbito político, ¿qué significa para usted que la gobernadora sea vicepresidente segunda del PJ Nacional? Es muy importante. Yo tuve la oportunidad de estar con el compañero Gioja, el gobernador de San Juan y el vicegobernador de San Juan, peticionando esto también para nuestra gobernadora, que no peticionando el cargo, sino pidiendo que nuestra gobernadora esté en un lugar preponderante a nivel nacional en lo que respecta al Partido Justicialista, como mujer y como compañera que viene de una familia peronista y que tiene que estar en el lugar que corresponde. Porque ganó, porque, bueno, representa a la mujer del norte argentino, el noroeste argentino y eso para nosotros es muy importante. También tiene que ver con el reconocimiento de las victorias que tuvo la doctora Colpaz en la provincia. Por supuesto, eso es muy importante. Y bueno, eso ellos evaluaron a nivel nacional y bueno, es por eso que ella está en ese cargo. Y para nosotros nos enorgullece tener a nuestra gobernadora en un cargo como ese que abre muchas puertas a nivel partidario, sin duda. ¿Cómo toma las declaraciones del intendente Capitanich que dijo que Gioja y Scioli es una propuesta más neoliberal? Bueno, eso lo dicen, compañeros. Vos habéis visto que dentro del peronismo hay muchas voces, muchos pensamientos y que, bueno, son respetados. Yo respeto a todos como compañeros, cada uno. Nunca podemos pensar todos de la misma manera. Pero bueno, en el peronismo, como cualquier otro partido, siempre hay gente que no piensa igual. Y bueno, nosotros somos respetuosos del pensamiento ese distinto a la postura que tiene Gioja, nuestra gobernadora, Scioli y otros compañeros que son la mayoría.